Parecía un acróbata columpiándose de piedra en piedra. En la tarde, cuando el humo de las llantas se levantaba como si el crepúsculo fumara cigarrillos gigantescos, antes de que la ciudad se adueñara de las calles, aparecía Pancho, pedía algo de ropa, una gorra, para que los chapas no lo reconocieran. Más de una vez le entregué mis prendas y siempre me las devolvía. Un día alguien le dio una camiseta negra con la pantera rosa. Esa fue la única camiseta que nunca le dolió. Y todos le decían los Pancho Pantera. Ese personaje se llamaba, su apellido era Escaueñas. Ahora voy a leer un poema de otro personaje. Este personaje se llama Negro, pero es un negro afro, no como acá, así. Acá los negros son como yo. Bueno, este es más serio, este poco va más serio, así que. Madre e hijo. Es una película de Socorón. El viento amenaza como una tormenta. La luz ingresa por una ventana. Un hombre acompaña a su madre en todo este inmóvil. El viento, una tormenta, respira a la madre de pronto. Su pecho es lo único en movimiento, amenaza con dejar de respirar. Los labios del hijo se mueven, hablan del sueño que tuvo la noche anterior. La madre continúa apuntando el sueño. Gracias. 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 Gracias.